La Unión Europea está reaccionando furiosa al más reciente golpe militar ocurrido en África, que es donde colonizaron y saquearon, bueno, siguen saqueando todavía, el que ha ocurrido en Gabón, esta nación en el centro oeste de África. Ha habido una reacción, borré la amenaza que los ministros de defensa que están reunidos este miércoles y jueves tomarán una decisión de qué hacer con Níger y con Gabón para evitar que se salga de control, que se les vayan de las manos. La ONU ya también ha salido reaccionando, el caso es que Occidente está intentando, pues por la fuerza y por la vía de las sanciones, intervenir para evitar que estos países se les salgan del redil. Ya van a sancionar al Níger, Europa ya tiene listo el documento. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Hubo un golpe en Gabón, una familia gobernando 58 años corruptísima a través, bueno, desde luego de la fuerza y con el respaldo indudable de Francia, que tiene múltiples empresas e intereses ahí, absorbiendo toda la riqueza que el país les pueda dar hasta que se las pueda dar. Lo que ocurre es que ha habido un golpe de estado este 30 de agosto y bueno, parece que las cosas se complican para Francia. No va a ser fácil porque Occidente planea resistir. Ha habido varios comentarios, hablo ya, ahí sí, presto, rápido. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, condenó el golpe de estado en Gabón e hizo un llamado a la discreción, afirmó su portavoz, Stephen Duharrit. El secretario general reafirma su firme oposición a los golpes militares. Dijo, señaló que el jefe del Foro Mundial pide a todos los actores involucrados que actúen con moderación. Pues ahí está defendiendo a Ali Bongo Ondimba, de 64 años, que el fin de semana fingió una elección democrática, lo cual no fue, se autoproclamó ganador con el 60% de los votos y ya soy presidente otra vez. Desde el 2009 está ahí, su papá estaba desde 1967 y cuando este personaje se vaya, quería dejar al hijo, que ahora está arrestado. Borrell ha salido inmediatamente en defensa. El jefe de la diplomacia europea dice que esto desestabiliza la región y representa un riesgo. En una primera declaración que emitió. El decía sobre la mesa porque Borrell está en una reunión de ministros de defensa y de asuntos exteriores de toda la Unión Europea. Entonces, esto en Toledo, España, el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que los ministros de defensa de la Unión Europea debatirán la situación en Gabón y que si se confirma que se produjo el golpe de Estado, lo cual ya está confirmado, ello aumentará la estabilidad en la región. Gabón, es lo que dijo Borrell, él aseguró, toda la zona, empezando por la República Centroafricana, luego Mali, luego Burkina Faso, ahora Níger, tal vez Gabón, se encuentran en una situación muy difícil y sin duda los ministros tienen que reflexionar profundamente sobre lo que está pasando allí y cómo podemos mejorar nuestra política con respecto a estos países. Es un gran problema para Europa, aseguró Borrell, el impresentable Borrell. El jardín europeo está preocupado por lo que ocurre en la selva, en el resto del mundo, en palabras del propio Borrell, pero advirtiendo que los ministros de defensa serán los que tomen las decisiones. La Unión Europea está metida en el tema también del Níger, ya se va a meter imponiendo sanciones, que es la herramienta favorita mediante la cual ellos hacen sufrir a los pueblos, porque es la realidad de las cosas, e intentan debilitar a los que detentan el poder, lo cual nunca ha ocurrido. El sufrimiento para el pueblo, a los europeos les importa poco. La Unión Europea está considerando imponer sanciones a Níger, según mostraba un documento que vio el portal político. Los ministros de defensa y asuntos exteriores están discutiendo la posibilidad de sanciones en una cumbre informal en Toledo, España, después de lo que ocurrió en el Níger. Así es que el Servicio Europeo de Acción Exterior hizo circular un documento no oficial con el título Documento Oficioso del CAE, sobre posibles medidas restrictivas de la Unión Europea en vista de la situación en Níger. Visto por el portal político, se preparó después de que los países de la Unión Europea expresaran a principios de agosto su apoyo a medidas restrictivas. El documento también decía que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, envió una carta a Borrell solicitando sanciones contra los líderes del golpe de Estado, y la CDAO está adoptando una visión de guerra y diplomática. Así es que ya están los europeos votando, prácticamente preparando en esta cumbre en España, las sanciones que se aplicarán contra el Níger. La Junta Militar desde luego ha seguido avanzando en expulsar a Francia de todo lo que tiene que ver con ese país, Francia, que es un ente colonizador y que ha seguido saqueando los recursos del Níger. La Junta Militar ha decidido ahora anular todos los acuerdos en el campo de seguridad. El Consejo Nacional, por la salvaguarda de la patria, la Junta Militar del Níger, canceló todos los acuerdos con Francia, informaba el canal de televisión Al Arabilla, en cuestiones militares y de seguridad. Así es que ya también se levantó el toque de queda en el territorio del país que habían impuesto el 27 de julio pasado. Pues ahí están las medidas que toman la Junta Militar del Níger. Europa ya metidísima tratando de retomar el control, amenazando con la intervención de las defensas. Y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Esto es permitido también, en el caso del Níger no se le permitió hablar al presidente, pero en el caso del más reciente golpe de Estado, y este es lo que ocurre en Gabón, bueno, el presidente sí pudo grabar una súplica a sus aliados para que intervengan. Vamos a recordar lo que decía, dije presidente, en realidad es dictador, porque era un dictador, una familia dictatorial. Vamos a ver parte de lo que se ha llamado para que intervengan inmediatamente en su defensa. Que no le engañe, no han estado en el poder casi 60 años de esta familia por ser buena gente. Hay su llamado tranquilo, pero bueno, detrás hay una historia de horrores, de saqueos brutales, de millones, bueno, de mil millones de euros y muchísimas propiedades encontradas, encontradas, lo que se ha encontrado en el resto del mundo. Así es que así están las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.